por el arreglo de la calle, es que el síndico es un merengue sin letra, el síndico de Cienfuegos o de Santiago Oeste, como usted quiera llamarle, es un merengue sin letra, Eddie Baez, ese no hace nada ahí en Cienfuegos, Cienfuegos o Santiago Oeste, lamentablemente con ese síndico no va a avanzar nunca, al contrario, más atraso, porque este síndico no ayuda a crecer, no ayuda a avanzar, ese distrito Santiago Oeste, fue la peor fatal decisión que tomaron los Cienfuegueros a elegir un síndico, o esa persona para síndico, como Eddie Baez, una fatalidad, la peor decisión que tomaron ustedes los Cienfuegueros, veamos esta protesta. La treinta caballeros, la treinta caballeros, ¿está bien? Hermano, ¿está bien? ¿Está quemadera de goma aquí? Está bien, está bien, me agregue en la calle. Está Marisán, Marisán, opacando la cosa, la situación, mandándose a Logroño ahí también, tranquilizando la vaina. La situación de Santiago Oeste, Cienfuegos, un desorden, un caos, una suciesa, ahí no recogen basura, ahí no limpia, el ayuntamiento no hace de nada, es que hay muchas botellas en ese ayuntamiento de Santiago Oeste. La botella más grande que hay es el síndico, porque ese no trabaja, ese ni siquiera se acerca por la oficina de Santiago Oeste. Esa es la botella más grande que hay ahí en Santiago Oeste. Continuamos. ¡Una joven!